Chicos del club, ¿cómo están? Bienvenidos a otro videito más, de nombre de su servidor, Adrián Caloca. Les vamos a llevar en esta ocasión los tres fichajes más costosos en cuanto a futbolistas mexicanos y sus llegadas al viejo continente. Empezamos con el número 3, y es el canterón americanista Raúl Jiménez, que por 10 millones y medio de dólares fue fichado por el Atlético de Madrid. Realmente este movimiento fue entre un equipo europeo y otro, pero de diferentes ligas. Emigró precisamente del Benfica de Portugal rumbo al Atlético de Madrid. En segundo lugar está la reciente exportación de las Águilas de la América, Diego Lainez. Este joven canterano de apenas 18 años emigró por 15 millones hacia el Real Betis, también de la Liga Española. Y finalmente en primer lugar, y hasta el momento el mexicano más costoso, es Irving, el Chucky Lozano. De los tusos del Pachuca salió hacia la Eredivisie holandesa para jugar con el PSV Eindhoven por 24 millones. Estos son los tres futbolistas mexicanos y aparte contemporáneos que están en el viejo continente representando lo que es nuestro balompié. Chicos, sigan a Gluck todas sus redes sociales, las de un servidor a Dranca Loca, justamente para que estén pendientes de todo lo que sucede en el mundo de los deportes. Gracias.